bienvenido damas y caballeros que sintonizan a lo que vinimos ni canal zapata una vez más de este lado hoy tenemos un vídeo súper interesantísimo que una suscriptora me pidió e incluso trajo algunos de sus materiales para que ustedes vean lo que vamos a hacer así que esté tranquilo ahí y vamos por aquí tenemos tres pedacitos de madera después de estar tres pedacitos de madera reciclado esto eran de una cajonera de un gavetero como decimos nosotros aquí lo que voy a hacer con esto ya corté mis dos partes redondas para hacerme o tomar un mesita lo que utiliza como una mesita corte mi primera boca de bola de playbook que es del tamaño una pulgada y menos que la goma lo que voy a hacer lo siguiente para hacer esta base voy a poner una tabla del mismo ancho del círculo y estas dos que completan la parte el círculo total si la pongo en forma de té cogería un poquito de brega para poder fijar y en la primera de una vez pero la segunda de un poquito de brega como tiene lo que vinimos lo que voy a hacer es que de la raya de la mitad hacia allá voy a poner una y de la mitad hacia allá voy a poner la otra para poder atornillar ahí y atornillar ahí luego voy a atornillar el círculo en la madera por la parte de abajo y es lo que voy a utilizar como base por aquí tenemos una segunda parte que es la tapa de arriba va acolchada aquí no se va a coger mucho vamos a trabajar estivo a los que vinimos en la parte que vaya arriba para eso me trajeron este teacher que tiene algún valor sentimental por ahí no sé con eso que tengo que trabajar para la parte de arriba y con esto que era una falda voy a trabajar en lo que es la parte del forro lo que hice fue que la corte a la medida y le puso un elástico un expander aquí arriba para solamente tener que ponerse lo que cada uno que usted quiera cambiarlo pueda cambiarlo entonces vamos a trabajar con lo que es la base de nuestro botón ahí están puestos mis tornillos y esta es la base que vamos a utilizar para la cola ya ustedes ven la madera como les dije formaron conforme nadie que quita la parte de nuestra manera ahora que esta parte que lo que vamos a utilizar como base para esta parte de aquí fíjense que entra en el canal que tiene la goma no sé cómo venía ahí entonces lo que vamos a hacer ahora que vamos a fijarlo con cuatro tornillos utilizamos tornillos relativamente corto como tú tienes media pulgada vamos a utilizar tornillos que tengan la misma dimensión para que no me salgan en la parte de adentro porque esto lo vamos a utilizar como si fuera un baúl o un guardadero lo vamos a utilizar como si fuera un baúl o un guardadero bien en el próximo voy a ponerle ok ok entonces ahí ya está puesta mi pata le presento de nuevo la bola escrutada en la goma y aquí tengo la pata mi pieza seguiría así tú la puedes poner como usted quiera así asado entonces la parte de adentro no tengo desperdiciado nada de eso a veces en casas pequeñas usted va a necesitar ese espacio ya tenemos nuestro baúl verdad ya les dije que aquí lo que hice fue cortar una bola igual y la misma expresión pegué la colcha encima del playbook después que puse la colcha entonces fue que la corte para que me quedara igual con un cuchillito que tengo por ahí eso iría ahí arriba esa colcha me la pidieron deseando por eso la hice así listo entonces cómo vamos a forrar esto vamos a forrar lo que vimos aquí no se coge mucha con nada lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle el pulcher tal cual fue un ser humano entramos aquí entonces no lo voy a hacer negro completo quiero dar un poquito de drama lo que voy a hacer es hacerle a ver cómo queda mejor este lado pues perfecto le voy a hacer una equinita en blanco una equinita en blanco y toda la pieza completa en negro entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a halar aquí hasta que la colcha como me coja esa parte redonda desde aquí atrás voy a agrupar toda mi pieza aquí bien haladita y después que esté bien halada para no coger lucha entonces voy a pegar todas las grapas y luego que voy a cortar ahora voy a dar mi pulcher para darle forma a la pieza bien entonces lo que hice fue que amarré la parte de atrás del tichel no está perfectamente como la forma que lleva pero ahora voy a ir hablando de a poquito ok lo voy a ir hablando de a poquito y le voy a ir poniendo la grapa voy tratando de que no me queden pinzas porque no se me pueden ver pinzas por aquí tiene que ser totalmente limpio totalmente prolijo entonces lo voy a ir haciendo lo voy agarrando un poquito de aquí y le sigo poniendo grapa hasta que de la vuelta completo y luego le muestro ok listo ahora recortamos aquí mire como quedó mi cojíncito de este lado me quedó lindo hasta me está gustando a mí entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a recortar todo el sobrante para continuar con mi la mano ajá ahí terminamos aquí botamos la parte sobrante eso es tapicería para principiantes aquí no se coge lucha con nada lo que tenemos públicamente voy a pedir disculpas me falta una bola tendré que cortar un círculo aquí de tela o de cartón o algo para cubrir esa falta antes de entregarlo yo lo voy a hacer eso pero ahora no lo tengo a mano me faltaría el círculo de ahí y ya estaría terminado esta parte de arriba miren como me quedó eso cualquiera piense que un profesional yo nunca he tapizado y no soy tapicero yo sencillamente invento voy a poner otra grapita ahí perfecto después que cubre esa parte de ahí todo nítido ahora lo que sigue es la parte de 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 forro esto tiene algún valor para la persona así que yo le voy a poner esto mismo miren como lo hice lo que hice fue que le puse un elástico arriba un elástico abajo porque la tela no extiende entonces ya esta parte ustedes la conocen es normal entre nosotros está al revés ok ya esta parte ustedes la conocen esto es emblemático aquí pero tengo que hacerlo porque siempre me preguntan como forraste el neumático Nicanor como forraste el neumático miren ya eso está listo aquí lo que voy a tratar es que no me quede normal cuando ustedes se cansen de esto o cambien de decoración ustedes le quitan esa tela y le ponen otra miren eso quedó super lindo super nice super chévere todo bien miren como queda la parte de arriba normal le sirve de guardadero de depósito de cualquier cosa y entonces aquí va nuestro tope que sería esto y el trabajo de hoy está terminado si quiere le puede poner un cristal y en un momento determinado utilizarlo como una mesa le vamos a poner la pieza emblemática de a los que vinimos usted se la acomoda ahí bastante grande bastante bonita y si quiere lo usa de nuevo como un otoman o un descansadero de pie este es el video de hoy miren que lindo me quedo no le voy a pedir like porque sé que me gané mi like así que mi like me le da dios me lo bendiga mucho síganme en instagram como lo que vinimos y en facebook como Nicanor Zapata este es el video de hoy y hasta la próxima y y y y y y y